Buenas tardes, hoy es miércoles santo, pero este año 2020, toda la Semana Santa nos viene marcada por la necesidad de vivirla y sentirla en nuestros hogares. En Sevilla hemos demostrado que somos ciudadanos comprometidos, que hacemos lo que está en nuestras manos por acabar con la pandemia que ha caído sobre nosotros y este año ofrecemos a Cristo el sacrificio de hacer una estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral sin salir de casa, sin vestir nuestro hábito de nazareno, sin meternos debajo de nuestros titulares para llevarlos por las calles, pero sintiéndonos más cerca que nunca de Dios. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, interceda por nosotros y nos ayude a conseguir los mejores frutos espirituales de esta virtual estación de penitencia que las hermandades del miércoles santo, en unión a todas las hermandades de Sevilla, ofrecemos por el fin de la pandemia que nos golpea. Por la curación de los enfermos, por la salvación de los que han fallecido, por el consuelo y fortaleza de sus familiares y amigos. Asimismo, por los médicos, enfermeros y demás trabajadores del sector sanitario, así como por los funcionarios públicos, trabajadores privados y voluntarios que, con su esfuerzo y dedicación, están garantizando el funcionamiento de la sociedad. Todas las hermandades del miércoles santo, unidas en una sola voz, te pide que cojas esta cruz, nuestra cruz, y juntos miremos hacia la luz de la resurrección que reinará sobre el mundo.